Continuando con la información y mire allá en Coatzacoalcos, Veracruz, también maestros del CONALEP cumplen 15 días de inconformidad ante malas condiciones laborales que actualmente presentan. Continúa la protesta que maestros del CONALEP del plantel Juan Osorio realizan en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a las malas condiciones que presenta esta institución académica, además de las pésimas condiciones laborales con los que los mentores realizan sus actividades. Hasta ahorita hemos respetado lo que es el desempeño normal de la escuela, las clases se han estado manifestando, han estado dando clases los maestros, los alumnos han estado recibiendo clases normales, hay personal, compañeros de confianza que han estado atendiendo los laboratorios, o sea, todo se está desarrollando de manera normal, pero como hasta ahorita no hemos recibido respuesta, nos vemos en la necesidad de plantear como última instancia la toma de las instalaciones. Para TBS Noticias, tvsureste.com